Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video de Inazuma Eleven 2, Ventisca Eterna Y bueno Eh, busca... Ah, tenemos que hacer esto, eh Un momento, Xavier, ¿eres tú? ¿Eh? Hola, Mark ¿Le conoces, Mark? Claro, somos amigos No tenía ni idea de que estudiaras en Kyoto ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, he venido a buscar una cosa ¿A buscar una cosa? Sí, pensaba que la encontraría aquí en Kyoto Pero creo que lo pasaré mejor con vosotros He oído por ahí que estáis buscando a ese hombre, ese hombre misterioso ¿Nos importa que os ayude? ¿Qué estaba buscando, Xavier? Nada, o a Janus Eh... No sé ¿Qué había en Kyoto? Creo que no había nada ¡Xavier se te ha unido! Ok ¿Quién le ha dicho a este que estamos buscando al hombre misterioso? Cosas La verdad Y está aquí No podéis pasar por aquí Pienso encontrarlo yo mismo y San se acabó ¿Qué estoy diciendo? ¡Es un secreto! Ah, que no me deja ¡El cabrón! Pero había una persona Era este, creo ¿Qué pasa? ¿Estáis buscando al tipo que ha estado causando tantos problemas últimamente? Pues, ahora que lo mencionáis ¿Quién estaba diciendo que te pedía a ese hombre y se convertiría en un héroe? Tal vez sepa algo que os sirva Lo encontraréis en la entrada del callejón que hay por ahí abajo ¿Por qué no le echáis un vistazo a yo que sé qué ha dicho? Ni puta idea ¿Qué queréis? Ah, os interesa lo que estoy haciendo, ¿eh? Está bien, os lo contaré Pero no os vayáis a achivar a mi madre, ¿eh? Estoy acechando al canalla ese que lleva un tiempo causando problemas Me muero por ser yo quien le capture ¿Qué? ¿Queréis encontrarlo vosotros? Ni hablar Vosotros lo que queréis es llevaros todo el mérito Madre mía, cualquiera convence a este Dejádmelo a mí ¿Tú quién eres? Ya no tienes por qué estar aquí Puedes irte a casa Vamos, lárgate Yo voy ahora a mi casa Satan, vamos a decir Ya está, Mark Puedes continuar con la búsqueda Vaya, gracias ¿Pero qué le has hecho a ese chico? Crash Mark, hay alguien ahí Vamos a echar un vistazo Tal vez sea el nombre que estamos buscando Mucho cuidado ¿Dónde se ha metido? Por ahí ¿Ha huido? Pues sí que es rápido este tío Ya será menos ¡Qué grande! Ya te tengo, amigo Se te va a caer el pelo, ¿eh? ¿Qué ocurre, Sean? Eh, pero... ¡Si eres tú! ¡Hanus! ¿Qué estás haciendo aquí? Así que eres tú El que ha estado casando De tantos problemas A todo el mundo ¿Hanus es el nombre misterioso? Eh, ¿quién es? ¿Quiénes sois? ¿Qué? No intentes fingir Que no sabes quiénes somos Soy Mark Evans El capitán del equipo del fútbol Del Instituto Raymond ¿Te acuerdas? ¡Destuviste mi instituto! El Instituto Raymond Me suena Me llamo... ¿Cómo me llamo? No, no me acuerdo Mark ¿No se te ha ocurrido Que igual la Academia Alex Lo ha castigado por perder Contra nosotros Borrándole la memoria? ¡Eso no se puede consentir! ¡Hostia! ¡Qué grande sound, eh! ¡Qué grande! Creo que esto dije Esto dije En el partido Contra Contra el servicio secreto, eh Le dije Bobby Esto no se puede consentir ¿Por qué habrán hecho algo así? Que usen al fútbol Para hacer daño a los demás Ya me parece una barbaridad Pero esto de tratar así A los suyos No podréis ahí Saliros con la vuestra Academia Alius Puf, menudo rollo ¿Eh? Reconozco que Janus No me gustaba ni un pelo Pero es que esto Mark Tú procura mantenerte al margen Mírate, Janus Ni siquiera eres capaz De recordar quién eres No creo que hayas Venido a causar problemas Oye, Janus Creo que deberías Irte de ahí Irte de aquí Refugiarte en algún lugar seguro En algún lugar Seguro Janus Toma esto Mark le da a Janus Un balón de fútbol ¿Esto qué es? Es un balón de fútbol Y esto a ti se te da genial ¿No lo recuerdas? Espero que algún día Juguemos juntos ¿Te apetece? ¿Juntos? Sí Algún día ¿Creéis que ahora Se volverá de nuevo Al espacio Echando virutas? Mark Recuerda que destruyó Tu instituto ¿Vas a limitarte A darte el balón Y dejar que se vaya? ¿Cómo puedes perdonarle? No lo sé Pero lo que sí sé Es que ya no es El mismo Janus De antes Ahora que ha cambiado Quizá podemos ser amigos Tal vez el fútbol Termina hundiéndolos Después de todo Picas demasiado De ingenuo Mark Bueno Si Mark lo tiene tan claro Pues yo también Si queremos fichar A Hans O a alguno de sus amigos Tendremos que hablar Con el entrenador Hillman Ya puedes fichar A los jugadores Del Tormenta de Géminis Mediante el sistema Fichar Para consultarlo Ve a la caravana Y a Zuma Dios Qué gente ¿No era ese? No No puede ser O a lo mejor Hola entrenadora Anda ¿Ya es la hora De volver al entrenamiento? Entradora ¿Se encuentra usted bien? Parece que hubiera visto Un fantasma Estoy bien No es nada Y sí Hay que volver al entrenamiento Así que ponte las pilas Oye ¿Dónde se ha metido Xavier? ¿Ha vuelto a desaparecer? Tenemos que decirles a los del Clastro Sagrado Que ya no tendrán que preocuparse Por ese delincuente misterioso Sí Y ahora Dejarán Dejarán jugar a Scotty En el equipo Ahora vamos al Clastro Sagrado ¿Será quien yo me imaginaba? Hanus es el sospechoso Por Barclauso Vale 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 Fichar Tormenta de Géminis Hanus 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 Buena Su He oído que Hanus Está cerca del edificio principal Del Instituto Alpino Vale Ahora No os pasa que A ver Creo que no soy el único ¿Sabes? Pero El 1 no me da estas vibras Pero el 2 Cuando tú vuelves a jugar un juego Que ya no juegas hace mucho tiempo Y con eso me refiero al 2 ¿No? Porque bueno Como que Sientes que Que has tenido un regalo nuevo De 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 cumpleaños O algo Y queda este juego ¿Sabes? No sé explicarlo Pero es como que Me da esas vibras Cuando empiezas el juego Y tal Y cuando Cuando sigues jugando también Eh No sé por qué La verdad Creo que el 3 Creo que Los otros juegos No me dan así tantas vibras Eh A lo mejor No el Go La trilogía Go No me hace esto La verdad Son buenísimos los juegos Pero Con respecto a esta sensación No siento así Y el 2 El 3 No me hace Y el 1 Tampoco Solamente el 2 La verdad Es rarísimo Pero bueno Da igual Sois Ah mi cabeza ¿Qué es esto? Mi memoria Tú debes de ser la clave Para recuperar mi memoria Tú Entra Enfrentate a mí Tengo que recordar Empecemos Vale Pachanga Que no te metan gol Hostia Que no te metan gol Estás de coña Ahora El mundo No 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 Vamos a ir en Mierda Hostia Mierda Mierda Exacto Buenísima Ahora Por favor Vale buena Ahora El mundo Buenísima Jack Eso Pasa para ahí Para que No lo Bien Vale buena Buenísima Sois El equipo del Raymond Y este balón Un poco más Si jugamos un poco más Acabaréis recordando Venga Vamos a por el segundo asalto Vale Gana por dos goles de diferencia Ahora Remate Luje con fuerza Remate Guiberno Plus Agujero negro Buenísima Voy a cargar el ordenador Seguid así Gana por dos goles Hay que diferencia Vale Aún tenemos tiempo Así que bueno Vale Déjame cargar esto Ya está Ahora 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 Ventisca Eterno Agujero negro Hostia Buenísima Buenísima Sean Así es El fútbol de Raymond Ya me acuerdo Soy Hanus Y tú eres Mark Evans El chico que me dio este balón Te prometí que jugaré al fútbol contigo Y ahora debo cumplir esta promesa Vamos Hanus se te ha unido Vale Vale Ahora Fichar Tormenta de Géminis Vale Ahora Quiero Te diría que a Pandora O a Rhyme Te diría que Rhyme y Pandora Como tal Pero bueno No tenemos muchos puntos de amistad Así que He oído que Rhyme está en el gran campo de nieve Si te olvides A donde tienes que ir Llámame al móvil Para hacerlo Selecciona datos en el menú Y después Estado Bueno El resto es cosa tuya Dejo pico del norte ¿No? Joder Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Tío What the fuck Estado A ver Que eres tu Mark Si que está en el gran campo de nieve Aunque En que parte del gran campo de nieve está Porque Porque Sabes Creo que Esta piba Creo que estaba a la izquierda Si me acuerdo bien O estaba arriba del todo También Es una posibilidad No estoy seguro ¿Es esta? ¡Ah! Es esa Es esa Si que estaba a la izquierda Arriba del todo Pachanga Vamos Kevin Cegada Has ganado Vale Vosotros ¿Vosotros sois? ¿Eh? ¿Queréis que me unan a Raymond? Ja Rechazo la oferta Perdí una vez contra vosotros Pero eso fue porque lo subestimé No cometeré otra vez ese error ¿Preparados? Je Pues bien Preparados para la derrota Vale Robarle el balón Al equipo rival Vamos a ir Ahora Ahora Ven a mi Sean Eso Presiona aquí Y él va a chutar Para este lado Vale Buena Ahora Paisaje Helado plus Buenísima Sean No está mal Pero ¿Cuánto aguantarás? Que no te quiten el balón Vale Ven a mi Ahí ven Alter ego Vale Buenísima 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 Kevin Buenísima ¿Cuánto aguantarás? Vale 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 Ahora soy yo ¿No? Vale Que no te quiten el balón 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 Vale, buena Ya está ¡Has ganado! Parece que nuestra derrota no ha sido por accidente Gracias, me habéis ayudado a asumirla Me uniré encantada Rhyme se te ha unido Y están a nivel normal, ¿eh? Joder, tío Ahora Ventisca Eterna Tenía bloqueo, ¿eh? Cuidado Ventisca eterna Gol ¡Buenísima! Vale Carabando Voy a Pillar a Pandora Y a A Grengo A lo mejor Grengo Grengo no está mal, ¿eh? O Diam También me encanta el diseño de Diam Vale Tengo que hablar de esto porque Porque La puta madre Porque, a ver Si veis los capítulos de Inazuma Eleven 2 Que ando poniendo Eh, hay un Hay un, hay un, hay un art Un artwork Creo que se llama artwork Eh, en que están Diam Diam Y este Eh, como que Como que Dando de Dando helado A ellos mismos Como que Eh Diam A A Giggs Y a Y Giggs A Diam Fue como que What the fuck What the fuck Tío Madre mía Vale Eh, voy a pillar a Diam Y como ya no tengo puntos Nos vamos al claustro después ¿Está? ¿Dónde está? Ay, madre mía ¿Qué? ¿Eres tú, Mark? ¿Está en algún lugar de Kioto? Hostia Encima en la dirección del claustro, eh 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 Ah, tenemos que encontrar a Diam Es verdad Ah, está ahí También está aquí ¿Os de la tormenta de Géminis os gusta mucho este sitio o qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no lo recuerdo? ¿Eh? ¿Nos hemos visto antes en alguna parte? Hmm Ajá ¿Pero nosotros no éramos enemigos? Sí Por supuesto que sí Si os gano A lo mejor recupero la memoria Lo siento Pero voy a tener que enfrentarme a vosotros Robarle el palo al equipo rival ¡Qué cabrón! Ya verás tú lo que es bueno Ven aquí, cabrón ¡Hijo de puta! Son rápidos, eh Pero tú no eres más rápido que yo Ahora Paisaje helado plus Buenísima Chao Vale Ahora parecía que iba a recobrar la memoria Pero cuando juego al fútbol Es como si Es como si algo cambiara dentro de mí No sé por qué ocurre Deja que juegue al fútbol contigo Hasta que me acuerde de todo Ah Pensaba que iba a haber más pachangas Bueno, no está mal ¿Diam se te ha unido? Al 16 No voy a usarlos como tal Pero Está guay tenerlos fichados Vale Ahí está Scotty ¿Qué está pasando aquí? Los demás parecen muy enfadados ¿Se habrá metido en líos? Eh, ¿Hola? ¿Ocurre algo? Digamos que... Scotty intentando robarse el cuaderno secreto con las super técnicas ¿Cómo? Se da rata Y encima lo ha hecho cuando estábamos fuera Intentando ayudarle No, no Nos estás confundiendo Solo quería coger lo prestado Ni siquiera me han preguntado Se deben de pensar que soy como ellos ¡Cállate, mangante! Oye, un momento No podéis ir por ahí acusando a la gente de algo así Sin tener alguna prueba Scotty Ya hemos averiguado quién estaba causando tantos problemas en Kioto Así que a partir de ahora Podrás jugar al fútbol con el equipo que te parece ¿Entonces lo de ayudarme y más en serio? Scotty, cuando Mark te dice una cosa Siempre puedes confiar en él ¿Confiar? ¿Dónde está mi mamá? Pobrecillo Estuvo horas esperando a que su madre volviera Me abandonó Yo confiaba en ella La gente en la que confías Te deja tirado ¿Scotty? ¡Callaos ya! ¡Callaos de una vez! Scotty ha tirado el cuaderno ¿Qué estás haciendo? ¡Jijiji! Tomad vuestro estupido cuaderno ¡Ah! ¡Oye! ¿A qué viene eso? No eres más que un niñato desagradecido ¿Cómo te atreves? Después de lo que hemos hecho por ti Este cuaderno lo escribió el difunto abuelo de Mark ¡Era su héroe! Eh, pero... Bueno, ¿y yo qué sabía? Menudo pieza está hecho ¿Mark? Mirad el cuaderno Aquí salen un montón de técnicas defensivas ¿Qué? ¿Crees que es por lo que le dije De que podría llegar a convertirse en un gran defensa? Seguramente iba a practicar estas técnicas por su cuenta Le gusta tanto el fútbol que no pudo resistirse ¡Mirad esto! ¡Mirad! Aquí hay una nota He tomado prestado el cuaderno No os cabréis Os lo devolveré pronto Scotty Al final va a ser verdad que solo quería cogerlo prestado Lo que nos habríamos ahorrado si hubieras Hubierais encontrado esa nota hace 5 minutos Nos hemos pasado 3 pueblos Pero entré en el autobús como Pedro por su casa sin pedirnos permiso Por mucho que diga, no tenéis razón En realidad, sí que pidió permiso Señor Veteran Me dijo que limpiaría el autobús Se le dejaba entrar Y no veas lo bien que lo ha dejado Está como una pretena Pues ahora que lo dice, la verdad es que sí Scotty Voy a ir a buscarlo ¿Qué ha sido eso? No me digas que ha llegado el Epsilon ¡Son ellos! Calmaos todos Será mejor que vayamos al campo y veamos qué está pasando Uff El Epsilon ataca Ve al campo de fútbol Bueno, lo bueno de esto es que No necesito ganar No necesito ganar porque voy a perder igualmente Así que No está mal Tengo que poner a Nathan ¿Por qué Nathan está ahí? Ah, no, no es aquí Es aquí Partido y Opciones Cambio Por Te diría que Rhyme Vale, ahora A ver Hmm Nathan aquí Y Todo aquí Yo qué sé Tan 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 Por mucho que insistáis No pienso cambiar de opinión No jugaremos Por favor Machaos Que nos marchemos Jejeje Como se nota que no nos conoces Silencio Fedora Se acabó Destruid ese lugar A la orden Mi señor Balin ¿Qué? ¡Alto ahí! ¿Ha visto ese balón Ese balón de fútbol negro? ¿Cierto hermano mayor? Cierto hermano menor Su obra es totalmente Maligna ¿Seguís pensando igual Clausto Sagrado? Tan 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 Parece que no hay elección Jugaremos contra vosotros Capitán Me lo imaginaba Me lo imaginaba Maestro Perdone nuestra debilidad Hemos permitido que nuestro corazón Domine nuestro cerebro Se las apañarán No Mark El Clausto Sagrado es capaz de derrotar al Epsilon ¿O no? Ha llegado la hora Veamos de que es capaz el Epsilon Hostia A ver el partido A por todas chicos Sin piedad Tenemos que hacer justicia Y castigar a estos desalmados Ahí ya Escuchadme todos Haced Haced exactamente lo que yo os ordeno ¿Está claro? Sí señor Estoy deseando aplastarlos Ok Lo único que pudimos hacer Fue mirar como el Clausto Sagrado Se enfrentó al Epsilon Pero jamás habíamos imaginado Que existiera un equipo tan poderoso Como ellos Lluvia de Meteoros Rayo de Ganímedes Remate De Gaia Mirad como se mueven No sé si podemos competir Ni en rapidez Ni en fuerza A su lado Los de Tormenta de Géminis Son simples aficionados Y ese tal Dvalin Es increíble El dominio que tiene Su alineación es precisa Y perfecta Por más que me esfuerzo No veo ni una sola Advisión en su táctica Míralos Eso es lo Eso les pasa por ir de guays Menos repasos Les están dando En fin Espero que estén bien Bah ¿Por qué me preocuparé por ellos? Después de lo que me hicieron No se lo merecen Esto es un desastre Hermano mayor Hermano menor ¿Ya está? Me aburrís Esperaba que entre vosotros Hubiera al menos uno Que me pudiera divertir Jeje Habéis perdido Así que ahora destruiremos Vuestro instituto Para que veáis Que cumplimos lo prometido No tan rápido ¿Eh? Esto aún no ha terminado Nos enfrentaremos Nos enfrentaremos a vosotros Mark Dios La música Es buenísima La puta madre Vaya El instituto Raymond Mark Ten mucho cuidado Estos seres Son despiadados No te preocupes Todo saldrá bien Raymond Sois el único equipo Que ha sido capaz De derrotar Al tormento de Géminis Pero no penséis Ni por un segundo Que solo por eso Nos podréis vencer Eso es un instituto Para el Epsilon Y puede resultar Lo son para vosotros Scotty ¿Estás ahí? Espero que hayas venido A vengar a tus compañeros ¿Vas a enfrentarte al Epsilon O lo que? ¿Yo? Pues Eh Escuchadme todos Tenemos que admitir A Scotty No es de equipo ¿Eh? ¿Qué? ¿Verdad que puede unírselos Entre la nada? ¿Pero ¿Pero yo? ¿Qué es lo que te da Tanto miedo Scotty? Es tu oportunidad De demostrarles a todos De lo que es capaz Pero Sé que puedes hacerlo Scotty Confío en ti No me vengas otra vez Con ese rollo ¿Cómo puedes decirlo Tan alegremente? Yo también creo en ti Scotty Bah ¿Tú también? Hmm ¿Eh? Siento mucho haber pensado Que no verás trigo limpio Scotty Debería haberte escuchado Yo también lo siento Yo confío plenamente en Mark Así que si ya él se fía Yo también Estoy empezando a rayarme Mira Scotty Todo el mundo confía en ti ¿Estamos? Ja 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 El Sean como que Mira tío O te unes O O O O O te parto la cabeza ¿Sabes? Porque Ya esto está en la polla de De que habléis Eh Que si creéis en mí Que si esto Que si lo otro Venga No hay más que hablar Bienvenido al equipo ¿Qué? Yo Bueno vale Vanian se te ha unido ¿Estáis todos listos? Eso ni se pregunta Si hemos llegado hasta aquí No podemos venirnos abajo ahora Yo tengo miedo Pero prometo esforzarme Jugadores de Raimon Me apiadaré de vosotros Concediéndoos Algo de tiempo Para que os preparéis Podréis disfrutar de vuestra estupidez Hasta que llegue la hora De lo inevitable Pero si os haces Pero si os haces escapar Os destruiremos ¿Quién ha dicho Que nos vayaremos a escapar? No vamos a ir a ninguna parte ¿Qué te has creído? Muy bien chicos Vamos a prepararnos Para enfrentarnos al Epsilon Hostia Esto promete Añadir a tu lista Dios Nivel 10 Ah Cuidado con el nivel Cuidado con el nivel Cuidado Llegó el Epsilon Prepárate para el partido Tengo que poner En el equipo Si o si Estrategias Partido Y Ah Cambio 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 Por Te diría que Willy Nah Por diam Vale Tengo que cambiar de formación Para diamante Vale Vale Así Que empiece el partido Para gustaros como vosotros El mero hecho De que nos dignemos A derrotaros Ya se debería ser un honor Vale Saca el lápiz Ah Saca el lápiz Vale ahora Que empiece el partido El Raimon Son los que ganaron El altometo de Géminis Quiero divertirme Así que espero Que sean lo bastante buenos Escuchadme chicos del Raimon Derrotasteis al torneo de Géminis Bien hecho Honraremos esa fuerza Con un partido de 10 minutos Deberíais estar agradecidos De poder jugar contra el Epsilon 10 minutos No os inventéis las reglas Me tocan las narices Que la gente haga eso Los despacharemos en 10 minutos Si eso es lo que quieren En serio Pensáis ganar a estos marcianos Esto ya es demasiado Que empiece el partido Ahora conoceréis El atlético poder del Epsilon Raimon contra Epsilon Dios Esta música Es de las mejores De De todo Inazuma En mi opinión Epsilon Epsilon formación Está pasando la mierda Te crees que perderemos En este equipo Esa Sound Frost No penséis que Así podéis ganarnos Ahora Ventisca Eterno Agujero de gusano ¿Cómo? Eh figura Que no se te suba la cabeza Uff Que fácil ¿Quién te crees que eres? Ahora ¿Qué te pasa Sound? Lluvia De meteoros ¡Ah! ¡Campo de roguino! Buenísima Scotty ¡Es Scotty! ¡Y tiene el balón! Uff Uff Vaya Lo he conseguido Así me gusta Scotty Sabía que podrías ¿Ves como vale la pena Intentarlo? Muy buena Scotty ¡Vamos bien! ¡Ja ja 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 ja! Reconozco que es divertido ¡Me gusta esto! ¡Ja ja 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 ja! Se está riendo de nosotros Os ruego que me disculpéis Parece que os hemos subestimado Fin de la operación Soledores del Epsilon Retirada ¿Pero por qué mi señor? En cuanto a vosotros Escuchadme bien Equipo del Raimon Seguís sin ser un rival Digno de para nosotros Os daremos tiempo suficiente Para que os detenéis Y volvéis a E enfrentaros a nosotros En una verdadera prueba de nivel Volveremos a jugar Y esta vez Sea un partido decisivo ¿Qué? ¿Qué pretendéis hacer? Y se van Y se la pelan Y da igual No ha estado mal Mark Este Xavier Le gusta mucho mirar a Mark Cosas No hemos podido terminar el partido Pero hemos comprobado Que los del Epsilon Tienen una fuerza sobrehumana Aún hay mucho que hacer Debemos entrenar duro Y seguir mejorando Alegra sacar a Mark Al menos hemos salvado A Klaustos A ganar de una destrucción segura Y técnicamente No hemos perdido ¡Qué pasada! Soy un crack ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Además Los alienígenas Se han ido con el rabo Entre las piernas Gracias a mí, ¿eh? Toma ya ¿Me tienen miedo? Soy un monstruo He espatado a los marcianos Con mi maravillosa técnica ¡Soy el mejor! Bueno, por lo menos Está contento Bien hecho, Scotty Ha cortado tan rápido Que en algunos momentos Ha llegado a creer Que estaba viendo doble Vale Hay que hablar de esto Porque A ver A ver A mí Scotty No es que me caiga mal ¿Sabes? Lo que me caiga mal Es que Haya hablado De la manera Que habló A Darren A ver Tiene sentido Porque bueno Porque bueno Mark Como que Mark Dejó de hacer técnicas Del abuelo Desde el 3 Así que Scotty No tendría sentido Que le dijera esas cosas Aunque el abuelo Sí que a veces Sí que le da unos consejos A veces Así que bueno La única técnica Que creo que Mark Ha hecho solo A 100% Fue el puño de furia Y el espeje No El espeje De fuego Y el explosivo Son técnicas Del cuaderno Creo que sí también ¿Eh? O no Creo que sí Pero bueno No me gustó mucho Que le dijera A Darren Lo que dijo Porque bueno Aunque también Está bien que lo diga ¿Sabes? Porque Tienen que tener Su propio estilo De fútbol Como cuando Creo que A Mark Le dijeron A Mark Le dijeron Creo que fue En el capítulo pasado Le dijeron Tienes que contar Tu propio estilo O algo así Y el dijo Mi propio estilo Y es como que Es como que Está bien Tener eso En Captain Tsubasa Creo que Bueno Creo que Tsubasa Ya tiene su propio estilo Desde siempre Pero bueno Al final Mira tú por dónde Las sesiones de limpieza Te han servido Para ganar velocidad ¿Eh? ¿Qué sabrás tú? Lo único que quería Era terminar de limpiar Cuanto antes ¿Qué tendrá eso Que ver con entrenar? Como quieras El caso es que Conseguiste mejorar Tu poder de ciudad Eh Bueno Mark Entonces ¿Te gustaría tener Una super estrella En la defensa Para que te ayude A salvar el mundo? Ah vale Como quieras Si quieres Puedes venir Con nosotros Un momento Scotty Scotty no ha acabado Su aprendizaje Todavía Cierto hermano mayor Cierto hermano menor No está preparado Para jugar Junto a futbolistas De semejante nivel Vosotros os calláis No os metáis en esto Lo que pasa Es que os morís De envidia Porque a vosotros Os dieron un aparicio De los extraterrestres No Scotty Escucha un momento Estuviste genial Pero tampoco conviene Que te crezcas De esa manera Ahora mismo Solo serías una carga Para el Raymond Espera un momento Crane Si entrenador Mark Quiero preguntarte una cosa Ya que eres El capitán del equipo ¿Estás dispuesto A llevarte a esta fiera Contigo y convertirlo En un formulecer De hecho y derecho A base de disciplina? Te doy mi permiso Para que lo pongas A trabajar Ya sea lavando el autobús Limpiando los asientos O como sea ¿Pero entrenador? No sé si como El capitán del equipo Puede tomar una decisión Así pero Vale Nosotros cuidaremos Scotty No se preocupe Seguro que hasta Os alegrares Delebrados de mí Aquí tienes Scotty Te hago entrega De un regalo de despedida ¿Qué es? ¿Puede ser? Es una equipación Del claustro sagrado Si te fijas Aún no hemos puesto Ningún orzal En la camiseta Ve con el equipo Del Raymond Y ignores En lo que puedas Debes llevar Esta misión A buen puerto Cuando regreses Te aceptaremos El equipo Del claustro sagrado Si para entonces Demuestras que Has demorado Durado Entredador Vamos Dios Hasta la vista Scotty Es una trampa Gracias por todo Papanatas Scotty Muy bien Todo el mundo Al autobús Totolaba el último Al subirse No es justo Yo creo que la cosa Se pone cada vez Más interesante ¿No te parece Mark? Bueno Es una forma De decirlo No lo olvides Mark Posees un enorme Potencial oculto Ojalá Salgan aidosos De esta aventura Dios Fue la polla ¿Eh? ¡Hostia! Vale Al parecer Tu partido Contra el equipo Del Raymond No acabó En victoria Es inaceptable Dime Disfrutaste Jugando Contra ellos Cállate Es evidente Que sí Preferiría Dejarlo De esas manos No quería ir Dos sentimientos De nadie Lo siento No lo olvides La batalla Entre nosotros Estrés Aún no ha terminado En cuanto a ti No sé a dónde vas Cada vez que sales Pero recuerda bien Eso que voy a decirte Puede que seas Uno de los favoritos Del maestro Pero si crees Que vas a poder Hacer siempre Lo que te dé la gana Te equivocas Lo tené en cuenta Dvalin Del resto Nos encargamos nosotros El maestro Ya ha puesto en marcha La siguiente fase Ok Prefectura de Hime Entonces Hime Es después Dios Se viene la fumada No te pisas Samford Otra vez Sus secuaces Es que no se rinden Nunca Está visto Que no podemos Relajarnos Esto demuestra Que la información Que teníamos Era correcta Está en Hime Pero que está haciendo Aquí Que está tratamando No lo sé Pero será mejor Que vayamos En su busca Antes de que Pueda mover Ficha Ahí están Bueno Ya no hay tiempo Para echarlas Pero que esto Que Eh rápido Menos mal Que hasta aquí No iban a llegar Ahí están Apodillos Hostia Raidark Vuelve con Royal Academy Redux Y varios jugadores Sorprendentes ¿Cómo se lo tomará Yo? En el próximo Dime 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 A ver Por fin Mi nueva fortaleza Está terminada Pronto el mundo Conocerá El poder De la droga Academy Redux Los preparativos Han llevado Menos tiempo De lo que esperábamos Tenemos grandes Esperativas Puestas en vosotros Espero que No nos defraudéis Je ¿Con quién os creéis Que estás hablando? Je Veo que sigues Sin pedir tus palabras Aún así Ni se te ocurra Intentar jugarse A la persona Que te rescató De lo contrario Soy un hombre de palabra Tan solo Tengo una petición El Raimon Ellos arruinaron Mis planes Mis ambiciones Me humillaron Serán la primera Víctima De la red De la cara De mi Redux Ja ¿Pertendes derrotar A Raimon? Señor Wiles Si todo sale A pedir De boca Mi amo También quedará Satisfecho No obstante ¿Estás completamente Seguro De que puedes Derrotarlos? Al parecer Son los que Más veces Han derrotado A tus equipos Yo siempre Tengo una cena Manga ¡Están mal! Voy Voy ¿Me llamaba? ¡Soltadme! Dark ¿Qué narices Te propones? Haz Haz que se callen Será un placer ¡Vamos! Basta ya De numeritos Además Resistidos No nos va a servir De nada Y habíais sido Esclavos Del señor Dark Antes ¿Por qué no Volvéis con él? Pico Nunca Nosotros Nunca fuimos Esclavos Suyos Es verdad Siempre jugábamos Por voluntad propia Y con Jude Pasaba lo mismo El Jude Es el que Nos dejó Tirado El Jude Es el que ¡Ah! ¡Joder! La puta madre El Jude Es el que Os dejó Tirado A todos Tirados ¿Verdad? ¿Qué estás diciendo? Pobrecitos El Zeus Os deja Hechos frizas Y después Él se va Y se respira Me parte el corazón Os traiciona De mala manera Y mirad Como me habéis Acabado ¿Qué? Sentid Pues esa rabia Hasta que os haga Hervir la sangre Así os haréis Más fuertes Seréis como vosotros Ser como vosotros ¿O oís Palpita mi corazón? ¿Sentís como Me ruge la sangre? Con cara latino Se hace más fuerte Indestructible 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 Por vuestras velas Corre la sangre Idéntica Queréis ser más fuertes Que nadie Más incluso Que ese tal Jude Sharp Más fuertes Que Jude Y por ser más fuertes Haríais lo que fuera Incluso vender Vuestra alma ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien Espero que pronto Puedas darme Buenas noticias Todo va según lo previsto Te estoy esperando Jude Sharp Ven a por mí Dios Episodio 5 Ajuste de cuentas Hillman contra Dark Hillman contra Dark Dios ¿Quién me ha hecho esto? ¿Quién ha sido? ¿Qué te deseas amar? Diga Chuck Te han dibujado La cara de la panza Tiene que haber sido Scotty Y eso que se me Cerraron los ojos Un momento Te sientes de maravilla Tío Para de saltar Se te mueve la panza Y me parto Madre mía Pero Kevin ¿Y ese papel Que tienes en la espalda? ¿Eh? Tonto del bote Maldito piojo Espera Que te pongan Las manos encima Ya verás tú Lo que es bueno Jijiji Scotty Si no te estás quieto Ahora mismo Te mandamos de vuelta Al clauso sagrado Solo nos faltaba Va a tener a otro liante En el equipo Como si no tuviéramos Ya otro Bastante marullo En el autobús Je Y que lo digas Me anima mucho El ambiente del autobús ¿No crees? A todo esto ¿Por qué abandonaría El estilo en el partido Desde que acabara? No lo sé Pero eso demuestra Que tiene un escondite Que volver Quizás debería pedirle A mi padre Que lo investigara Buena idea Gracias Nelly Desde que le derrotemos Al tormento de Géminis La academia Les ha destruido Más institutos Que nunca Silencio Todo el mundo Ya sabemos Quien es eso De a nuestros Próximos rivales ¿Nuestros próximos rivales? ¿Es que los del Epsilon Han anunciado Su próximo ataque? El presidente De la junta escolar Ha recibido este vídeo De esta mañana Jude ¿Sí? Nada Veamos el vídeo Dios ¿Cuánto tiempo sin ver Nos equipos Raimon? ¿Me echabais de menos? ¿Ride Ark? ¿Pero ¿Es el de esta manera De la cárcel? ¡Dark! ¡Ja, ja, ja! La academia Alius me ha concedido El poder necesario Para regresar Y ejecutar Mi venganza Os espero En la región De Gime Y esta vez Con un equipo nuevo Para derrotaros ¡La Royal Academy Redux! Os estaré esperando Jude Estoy seguro De que estarás viendo Esto ¿Me equivoco? Te tengo preparados A unos invitados Muy especiales La Royal Academy Redux Ha mencionado A la academia Alius ¿Quiere decir Que ahora está Compinchado con ellos? No hay duda De ello Encontraron Un balón negro Cerca del lugar Del que Dark Se escapó Es que ese tío No va a rendirse Nunca ¿O qué? Jude ¿Estás bien? Estás más creado De lo normal Corregidme Si me equivoco Pero ¿Real Dark No era el vicepresidente De la asociación De fútbol juvenil? Así es También era el entrenador De la Royal Academy Mi antiguo equipo ¿Qué pasó entre Dark y tú? Dark es capaz de todo Con tal de ganar Incluso de hacer daño A otras personas También es el responsable De la creación Del Néctar Era una bebida Que otorgaba a personas Normales poderes divinos En el equipo de Dark El Zeus Usaba ese Néctar Cuando nos enfrentamos A ellos En la final Del Football Center Al final Eso fue lo que Lo que provocó Su detención La Royal Academy Redux Todo esto me parece Me pone enfermo Estoy contigo No permitiré Que vuelva a mancillar El fútbol Nos vamos a elegir A derrotar Al nuevo equipo de Dark Les demostraremos De esta vez Tampoco podrás salirse Con la suya Así se habla Otra vez Contra a Redark Ese tipo Es como la mala hierba Señor Veteal Usted conoce A Redark Desde hace mucho tiempo ¿No? Si Desde que era un chaval En el Raimon Era muy callado Pero a veces Sus ojos Eran increíblemente fríos Como si Ya era todo lo que veía Incluso después De 40 años Su odio Hace el fútbol No ha menguado De lo más mínimo Oh perdonadme Los años lo perdonan Y a veces hablo más De la cuenta Hablar conmigo Cuando ya estés listos Para la partida Cegime ¿Tan buenos serán Los de Arroyal Academy? Ya lo creo Cuando jugamos Contra ellos La primera vez Nos vertieron Sin despeinarse Después nos pusimos A entrenar como locos Todos los días Para poder vencerles Pero por muy De la luz Que sean Volveremos a ganar Además Ahora nosotros dos Formamos una punta De laza Invencible ¿No crees? Si Supongo Dios Hablan con el señor Betran Cuando estés listo Vale ¿Estamos listos? Si Genial A ponerse en marcha Hostia Hostia El autobús Bueno La caravana Autobús Es un autobús Como tal Ya sé a quién Tengo que hablar Primero De esta gente ¿Esto es de Jime? Qué raro Me esperaba más ambiente Oye, oye Son ellos ¿Eh? No lo sabemos Asustar o algo ¿Verdad? Pues no sé Pero me parece Que seamos muy bien Deberidos ¿Por qué será? En cualquier caso No sabemos nada De la nueva Royal Nuestra única opción Es preguntar A la gente De por aquí Oh Ahora que me acuerdo Jime es famoso Por sus cerquillas Tenemos que preguntarle Por ellas también Yo solo intentaba Relajar el ambiente ¿Por qué me ha enviado Judo así? Debería ser Un poco más de tacto ¿Eh? ¿Será? Mira quién fue a hablar Vale Ahora Tenemos que hablar Con ese trabal Este chaval Que está aquí Oye ¿Te puede hacer Una pregunta? ¡Oh! ¡Eh! ¿Por qué has salido Corriendo? Igual te ha visto El careto Y se ha asustado ¡Jijiji! ¿Qué? Se asborde Es como si Les diáremos miedo Por algo Pero si acabamos De llegar Hay que alcanzar A ese niño Y preguntarle ¿Qué está pasando? Habla con el niño Que salió corriendo No se me da bien El fútbol De hecho No he jugado En mi vida Así que no me secuestres Por favor ¿Eh? ¿Cómo que no te secuestremos? ¿De qué hablas? ¿Eh? Últimamente Han estado raptando A un montón de jugadores Del fútbol Se han llevado A los mejores Comenta por ahí Que los secuestradores Llevan valores Y uniformes de fútbol Así que supuse Que veníais por mí ¿Cómo? ¿Quién podría hacer algo así? Yo conozco a alguien Capaz de hacer cualquier cosa Ride Ark Tranquilo Estamos intentando detener Al responsable de todo esto Puedes confiar en nosotros ¿Puedes decirnos algo más Sobre ellos? Cualquier cosa Podría ser vital Por favor No me atrusigas tanto Me das miedo Jude Lo siento Sé algo que igual os sirve Hay un chico Que era muy bueno Jugando al fútbol Se llama Oswald Trabaja en la tienda De deportes Que está por ahí Esos tipos Los secuestraron No consigo escapar Se asustó tanto Que no ha vuelto A hablar con nadie Desde entonces Pobre chaval ¿Qué crees Que pudieron hacerle? Mark Tal vez ese chico Separa algo De la Raya de la Kermi Redux Pues sí Muy bien Vayamos a la tienda De deportes A ver que nos puede contar ¿Quién será? Espera ¿Este número? Diga Buenas Jude ¿Cuánto tiempo sin hablar? Esta voz ¿Bloom? ¿Bloom? ¿Ese no era uno de las compañeras De Jude en la Raya? Dime Jude ¿Has visto a David Sanford Y a Joe King últimamente? ¿A Joseph y a David? No No los he visto ¿Por qué? ¿Ocurre algo? No No te preocupes Si no lo has visto Perdona por haberte molestado ¿Qué quería Bloom Jude? No estoy seguro Te tengo preparados A los invitados Muy especiales ¿No será que? Hmm Encuentra a Oswald En la tienda de deportes Ok Es este ¿No? Es este entonces ¿Qué? ¿Habéis venido a hablar con Oswald? Oswald es mi hijo Pero ahora mismo no está en condiciones de hablar con nadie De haber salido De haber salido Que ocurriría esto Jamás le había dejado jugar al fútbol Señor ¿De quién son esas botas? Pua ¿Cómo huele? Está detrás de un asco Son las botas de Oswald Antes de que las Antes de que las secuestraran Se las podía para jugar todos los días Vaya A Oswald le encantaba jugar al fútbol ¿Verdad? Me basta con miradas Para saber que quería convertirse en un gran jugador Tú ¿Cómo han podido destruir un sueño así? No dejaré que Darkseas haga con la suya Parecéis buenos chavales No sé por qué Pero tengo el pensamiento De que devolveréis a Oswald a la normalidad Desde el incidente Oswald apenas responde a nada De lo que le digo cuando le hablo Últimamente lo único que hace todo el día Es ir al río A ver cómo fluye en la corriente Nunca hablo de lo que pasó Cuando le secuestraron Llevaos las botas Puede que se muestre más abierto Si sea así que enseñáis ¿Vale? Has obtenido botas de recuerdo Ok Gracias señor No se preocupe Hablaremos con Oswald Si conseguís devolverle la sonrisa Velen que incluso yo Acabe jugando al fútbol con él No lo debería hacerlo Seguro que se lo pasen en grande Tienes razón Todos deberíamos hacer cuanto Esté en nuestra mano Para evitar que nuestros familiares Cometan errores Por muy doloroso que sea Por eso yo Decía algo No, nada Muy bien Ya habéis oído Oswald debe estar cerca del río A lo oeste de aquí No hay tiempo que perder ¿Vete? Lo pienso un poco más bajo Porque Tampoco quiero gastar mi voz ¿Cuántos cucos Estos dos? ¿What? Estaba Ah Joder Vamos Kevin Uff Cuidado Giro Cuidado 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 ¿Qué hacéis? What? Vale Ahora Esta es La mano La mano es La mano es La mano es La mano es Buenísima Ahora Bendizca Eterna Buenísima 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 Así es el fútbol del Raimon Buenísima Vale, ahora Hola, ¿eres Oswald? Verás, me gustaría preguntarte una cosa Si te parece bien Somos el equipo de Raimon De fútbol del Instituto Raimon ¿Fútbol? Habéis pedido para secuestrarme de nuevo, ¿verdad? No sé qué es a mí Espera, no tenemos nada que ver con esos desalmados Mira, tu padre nos dejó coger Esto prestado ¿Os la ha dado mi padre? Pues sí, está muy preocupado por ti Tranquilo, hemos venido a detener a esos circunstanadores ¿En serio? ¿Quiénes sois? Lo encontré Fugitivo localizado en el sector D24 Son ellos, han venido por mí No tenemos ningún interés en ti Pero devuelve lo que has robado ¿Lo que has robado? ¿A qué se refieren? Alto, ni se os ocurra recegaros a él ¿Qué estás haciendo? ¿Qué os habéis creído? Yo en vuestro lugar no me meteré a donde no me llaman Depende de ser los secuestradores Hay que pararles los pies Así que os empeñáis en entrometeros Muy bien, nos ocuparemos de vosotros primero Cuidado Cuidado No tenemos piedad Joder, tío Nada, ni de coña Vale, ahora ¡El muro! Buenísima, Jack Ahora Luje con fuerza ¡Demate! ¡Giberno Plus! Buenísima ¡Kevin! ¡Seguid así! ¡Tornado Dragón! ¡Hostia! ¿Hemos perdido? ¿Quién demonios sois? Somos el equipo del Raimon ¡El Raimon! Ahora lo entiendo todo Sois el famoso Compañía retirada Tenemos que informar al amo de inmediato ¡Gracias! ¿De verdad ¿Tú eres el famoso Raimon? ¿El equipo que ganó el Fútbol Frontier? Ejem Pues sí Los mismos que viste en mi calzán Oye No vayas de listo Que tú todavía no formas Sorte del equipo Cuando ganamos el torneo ¡Lo sabía! Me encanta cómo jugáis ¡Eso es la caña! Cuando sea mayor Quiero ser como vosotros Gracias Es todo un halago Supongo que queréis más información Sobre la gente de la roya De la Academia Redux Que me ha secuestrado ¿No? Sí ¿Qué más puedes contar Acerca de ellos? Apareció un monstruo marino ¿Cómo? ¿Un monstruo marino? Estaba jugando acerca del puerto Al noreste de la ciudad Cuando una enorme figura negra Salió del agua Me desmayé Y cuando me desperté Estaba rodeada de gente A la que no conocía Debían de ser los de la roya De la Academia Redux ¿Recuerdas qué sitio era? No Estaba todo muy oscuro Pero un tipo muy raro Me dijo que me pusiera Algo alrededor del cuello ¿Un colgante o algo así? ¿Para qué querrían Que llevaras eso? Ni idea Pero dijeron que me daría Podrías o algo así Me daba demasiado miedo Así que en vez de ponérmelo Lo escondí ¿Se referían a eso Cuando dijeron que devolvías Lo que robaste? ¿Te importa si le he hecho Una rojeada? ¿Pero si es? ¿Acaso sabe lo que es entrenadora? Es increíble Como se han atrevido A usar esto A un pobre niño inocente Oswald ¿Te importaría Prestármelo un rato? Me gustaría Echarle un vistazo Con calma En absoluto Si me lo quedo yo Los secuestradores Señerán Viniendo por mí Corgante enigma Vale A todo esto ¿Cómo conseguiste escapar Del monstruo amarillo Y volver a casa tú solo? Ah, me ayudó un señor Que daba un poco de mal rollo Era un poco daño Pero fue amable Dijo que iba a seguir Con su investigación ¿Un señor algo daño? Eh, el Smith Se está investigando A la nueva roya Seguramente está en nuestra parte Mark Quizá deberíamos ir Al puerto a investigar Tenemos que apedicuar Si la figura negra Que yo Oswald Está relacionado Con la gloria De Academy Redux Tienes razón A ver que podemos Encontrar A ver Ya puedes ir al puerto Investiga por el puerto ¿Vale? Bueno, voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho No olviden dejar un like Suscribirse Si esas cosas que tanto me gustan Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Adiós ¿Vale?